Ahí las tiene Palacio, quería entregar para Driuzzi, Centurión, Palacio, a la pasada, upa, upa, escuchado Pablo Pérez Y se armó un lío bárbaro, y se armó un lío bárbaro señores, se armó un lío bárbaro Hay trompadas, se veía venir, se veía venir, estaba picado el partido, estaba picado el partido Atención, te digo, hubo revoleo de trompadas, se picó el partido Se venía calentito el encuentro ya del primer tiempo Vamos a ver qué decisión toma el árbitro Pitana 33 minutos tenemos, estamos en este segundo tiempo Vamos a ver Le está pasando el lío que Maidana Pitana todo A ver Es pulsado, a ver seguro Es pulsado, le marca dos Maidana Pablo Pérez es uno Además está molestado